Dos minutos malos descuentos, córner que va a tomar Peñarol por Lozano, la pide Menose, la pide Rack, la pide también para el golpe de cabeza Ventancur, está esperando el Toto Núñez, está esperando Mancilla, va a venir el córner, muchos hombres de Peñarol buscando la pelota, va a venir el puntapié de Gina, Mancilla se coloca muy solo en el punto del penal, viene el córner, entró Mancilla, cabecilla, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! Vino el córner y un gran cabezazo de Mancilla, lo dejaron solo, estaba esperando cerca del punto del penal, yo se los dije, vino el córner de Lozano abierto, cabeció violentamente el número 9 Mancilla y a los 43 minutos de Creta, el juvenil futbolista de Peñarol, el tanto de apertura, gana Peñarol por 1-0, Mancilla a los 43 del segundo tiempo, Atacó la pelota el juvenil, la vio venir de arriba y fue de frente a la pelota y como un 9 que lleva en la espalda, reventó la red, Mancilla, aparece en Peñarol, todos iban a los grandes, a Menose, a Rack, a Ventancur, apareció el más chiquitito de atrás, marca el tanto de apertura. ¡Qué es Man es, qué es Man!